No iba a la casa, negro, desde el horno Music, Cypher Effect, Randy Out Con empeño y con la mira fui casi a la cima, y a mi sueño y lo que tanto yo quería Pasa el tiempo y hoy en día escribo mis poesías, con versos que salen desde el alma y llenan tu sequía Y ahora mira, pa' los que no creían, ahora con mis cómics en la mesa no hace falta la comida Progresamos y creció la envidia, no nos molesta eso, el horno Music representa una familia Con sentimiento y corazón, sin perder la dirección, sé muy bien pa' donde voy, agradecidos por el don Sin importarme tu opinión, somos los de siempre, una sola unión, nigga Talentoso de pequeño la gente me lo decía, rapeando en los callejones con los homies todavía Soñamos con llegar lejos y esperamos que algún día, se nos cumpla esta suerte como Héctor lo decía Mala mía, vida loca, vivo la vida que toca, tirando pa' la cima con style de buena nota Un sentimiento que persiste y para nada no se agota, botando la energía y resonando en las capotas Sigo escalando barreras como toda una guerrera, pensando siempre en luchar, pa' mi familia ayudar Y es que nos faltan las hienas, que de esta nena hablen mal, voy persiguiendo mis sueños Sin importar que dirán yo, creyendo, fluyendo y haciendo lo mío, sin importarle yo lo que más ansío Llenar mi vacío son tantas cosas por las que yo he sufrido, por eso me esfuerzo mi querido amigo Amigos que ya no concibo, porque la hipocresía no pudo con ellos mismos Siempre dejando en alto la ciudad que me crió, estamos soñando en grande pa' llevarnos dos Les pido disculpas si algo les ofendió, pero en estas bases solo canta el corazón Esto es lo que vengo a exportarme, la crema esculpiendo sobre mi libreta Vamos innovando, creando, mostrándole estilo en distintas recetas Aún sobre la patineta, la mente empapada de metas Soñando con poder comprarle la casa a mi vieja y andar a la fresca R.N.O. El Horno Music Así que préndeme el microfón, que ese ritmo rapero se encabroa Porque no todo lo que le prometen los compines o que lo diga yo Se lo digo, yo se lo digo, sea o que lo diga que el traidor Que cuando te pido en peligro salió corriendo y solo te dejó Porque en la vida hay personas así Y hoy aquí, mañana allí Porque en la vida hay personas así Y hoy aquí, mañana allí Amigos que se hacen llamar reales, pero panas cuáles Amigo no es aquel que por la espalda te señale Conocido hay mucho, pero pocas amistades La vida me quitó un par de vanas, ¿sabes? Entre rama y rama desde el cielo ellos lo ven Y yo sigo aquí rompiendo en esto fucking shit Relajado con un par de homies que son más que fren Y mantengo positivo a pesar del estrés Wow, JDC, represento del Horno Music, man Y aquí seguimos locos porque eso no es de cuerdos Así no esté de acuerdo, en esa rima yo me pierdo Y observo todo lo que quiero, salir del hormiguero Con kick-hop y el dinero Yeah, un tren expreso que tiene su consuelo A muchos los veré mordiendo el suelo Y aunque muchos quieran no me verán morder el anzuelo No me verán callar Rapeo por lo mío y por las estrellas tocar Gracias por ver el video Gracias por ver el video.